Los haríais, por favor, si venís a darnos calor, tenemos un poco de frío. Los haríais, por favor, si venís a darnos calor. Los haríais, por favor, si venís a darnos calor. Los haríais, por favor, si venís a darnos calor. Los haríais, por favor, si venís a darnos calor. Los haríais, por favor, si venís a darnos calor. Los haríais, por favor, si venís a darnos calor. Los haríais, por favor, si venís a darnos calor. Los haríais, por favor, si venís a darnos calor. Los haríais, por favor, si venís a darnos calor. Gracias.